Ya estamos de vuelta chicos y seguimos con el modo de juego del portal, lo estoy pasando increíble, llevo una tarde aquí de partidazas épicas una tras otra tras otra, no se ni cuantas llevo jugadas ya, supongo que las mejores, las más divertidas son las que estaré subiendo por el canal Y el día de hoy chicos, una gran leyenda está de vuelta en casa, un personajazo que hace un montón que no traigo por el canal, pero que definitivamente es una, no se, una de las figuras más importantes y representativas para mi de lo que sería Garden Warfare 1 y este mapa chicos El día de hoy con ustedes, el Jade Cactus, increíble, no tiene que llevar ningún accesorio, este personaje es perfecto tal y como es, o sea, es que es increíble, me encanta, me fascina Y el día de hoy chicos está de vuelta, el día de hoy está en casa, el día de hoy pretende venir aquí y romper el record, estoy en busca, estoy en busca, estoy en busca de una partida que rompa el record de las partidas que he estado jugando Estoy buscando un personaje que venga y destruya, parta por la mitad cualquier otro record que haya hecho antes, estoy buscando esa partida, este fin de semana es el fin de semana Es el momento de buscar, de buscar esa partida que tanto llevo buscando, tanto tiempo llevo buscando, porque es que tenemos las herramientas, tenemos la situación, la tenemos en nuestras manos Solo tenemos que jugarlo lo mejor posible, tratar de tener un poco de suerte y ya está, así de simple y sencillo la magia va a resurgir desde nuestros corazones Bueno, ya, me estoy pasando un poco, nada chicos, partidasas, las que están saliendo este fin de semana, sinceramente, ya las estarán viendo por el canal, supongo yo De verdad, no se pierda ninguna, que cada una está haciendo brutal, o sea, de verdad que no tienen desperdicio ninguna de las que están saliendo, porque es que son increíbles Tremendos partidones que están cayendo estos días chicos, increíbles Creo que vamos a tener maratón en el canal de partidasas, una tras otra, tras otra todos los días, porque que brutalidad Bueno, vamos a centrarnos ya, estamos con 4 derrotados para comenzar, nada mal, nos quedan 5 minutos, estamos del bando de las plantas, obviamente Y bueno, nos toca un poco el tema de controlar la velocidad de la partida, bueno, no controlar, más que nada, sobrellevar el pucheo Mira eso Mira eso de ahí, mira que bello, mira que bello como caen Mira que bello, mira como caen Dale Mira como caen Uno tras otro Mira como caen uno tras otro Nueve bajas ya chicos Venga, así comenzamos esta partidita, nada mal Nada mal, nada mal, primeras dos repariciones Nos quedan 4 minutos todavía Y la mitad del jardín, debería de jugar un poco más cerca Ese se está burlando, es el que me mató a mí, ¿verdad? Pues ya está, para que te sigas burlando amigo Para que te sigas burlando Quiero decir que las partidas que he estado jugando estoy en plan mucho, muy concentrado No estoy, o sea, literal hasta ni parpadeo, ¿sabes? Ni parpadeo, literal, porque No quiero perder detalle en ningún momento de la mira O sea, más que nada de la mira Porque ahora mismo la mira es lo que está determinando Que las partidas sean buenas o que las partidas sean malas O sea, literalmente ahorita la mira es lo que decide Ganar, reventar, romper el récord O fallar y quedarme Quedarme en una cantidad baja de kills La mira ahora mismo es lo que lo está determinando, chicos Si fallo tiros Pues rip ilusiones Si fallo tiros Rip todo Vale, hay una tortita ahí Amigo, te equivocaste, ¿eh? Mira cómo mueres Mira cómo mueres Mira cómo mueres Bien, tres minutos todavía El daño que tiene este personaje me parece increíble El daño que tiene me parece sumamente impresionante Vale Vamos Vale Cuidado que es el de la ballesta Cuidado que es el de la ballesta ¡Dios! Vamos ¡Vamos! ¡Papapum! ¡Reventando! Ven acá ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Qué buenas partidas! Vale, ya perdieron el teleport Vienen ahora todos por acá Míralos No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Veintiún bajas en el primer jardín! ¡Bien! ¡Bien! El Jade Cactus viene a partir el récord, ¿eh? El Jade Cactus viene a partir el récord ¡Uf! ¡Vamos! Un minuto y medio, chicos A ver si capturan ya De verdad que me pondría Me pondría feliz Si capturaran ya, ¿eh? Es que igual me estoy pasando ya otra vez Vale, que capturen, que capturen, que capturen, que capturen, que capturen, que capturen Bueno, tú igual Tú igual si te vienes conmigo, ¿eh? Salta, salta No puedo creerlo Me va a ganar No puedo creer que me gane Increíble ¿Cuánta vida se queda? ¡Veinte por ciento! ¡Me ganó! ¡Ah! ¡Qué bien lo hizo! Vale, les quedan cincuenta segundos Ya digo, no quiero pushear ya Son cincuenta segundos que les daría bien tiempo Si se meten todos Si hacen un push grupal Un push sólido Yo creo que lo logran Antes de que mueran ya lo hicieron Pero no lo sé Hay que ver, hay que ver qué pasa En caso de que lo hagan Yo voy a ir preparando por aquí las papapums En el caso de que De que lo lograran Hay que ganar por aquí detrás ¿Qué haces ahí atrás? Vale, acaban de meter torreta Eso es bueno, ¿eh? Torreta y All Star Torreta y All Star Torreta y All Star Bien Buen equipo enemigo Vale Bien Buen equipo enemigo Bien, bien jugado Sé que es raro cuando me alegro Que el equipo enemigo lo capture Pero es ahora mismo Lo que necesitábamos, ¿sabes? Papapums ¡Cómancelas! ¡Bien! Sí cayeron en mis papapums LOL No las vieron 22 bajas Primer jardín, chicos Nada mal, ¿eh? Este fue el de antes Ya estás fuera, amigo A ver, chicos Siguiente Siguiente parte de la partida Centrarnos en el siguiente jardín Siguiente punto Centrarnos en el siguiente jardín Ya está Cuidado Cuidado Está por ahí Está por ahí Me va a matar Por el fuego A ver Necesito curarme Vale Gracias No puedo creer que no lo voy a matar No lo puedo creer que no lo maté ¿Cómo vamos? 26 bajas ¡Ah! Me mata destructor de dinosaurio Vamos Hay que defenderlo Porque es un montón de tiempo El que hay ahí En juego Es mucho, mucho tiempo Así que Esto sí hay que defenderlo, chicos Bastante bien A ver No veo a nadie Vale Papapum por aquí Papapum por aquí Torreta ¿Cómo crees? Vale Bien Se la quitan Bien Vamos Bien Todos vienen de ese lado ¿Cómo crees que te estás curando? No puedo creer Es el de antes No lo puedo matar otra vez ¿Qué rayos? ¿Por qué no lo podía matar? No sé ¿Dónde están los zombies? Ya no veo que pushen, ¿eh? Vale ¿En serio con la torreta crees que me vas a ganar? Ja, ja, ja ¡Dios! ¡El potencial que tiene este personaje! Es increíble, ¿eh? Ah, estoy fuera por la espalda 32 bajas en lo que sería segundo jardín ahorita Todavía yo creo que me da tiempo de Si pushé a en dos minutos ¿Crees que me logre colar a las 40? Si me logro colar a las 40 en dos jardines Esta partida ya estaría, ¿eh? Vamos ¿Qué haces ahí arriba, amigo? ¿Qué haces ahí arriba? ¿Qué haces ahí arriba, amigo? ¿Qué está pasando? No les quiero quitar ese All-Star Porque ese All-Star es vital para la captura Pero es que Dios, la destrucción que estamos haciendo, chicos Otro más Esos All-Star los voy a dejar pasar ¿Este qué quiere hacer? ¿La torreta otra vez? No me lo puedo creer, amigo Eres un necio, ¿eh? 40 bajas ya Acabo de decir Si nos colamos a las 40 Y ya estoy en las 40 40 kills Dos jardines, chicos Ya está Ya está Esta partida ya está Solamente tienen que capturar Ya solamente tienen que capturar Es lo único que tienen que hacer No puedo creer 40 bajas dos jardines de nuevo, ¿eh? Brutal Brutal, brutal, brutal Pero, chicos Capturen ahora, por favor Capturen ahora Júntense Hagan un push con All-Stars Lo que quieran Pero ya Necesitan hacerlo ya Ya, 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 ya Este ingeniero viene para acá Ay Te vas a morir si vienes aquí Bueno Está tirando la torreta ahí Vamos a dejarlo que la tire Vale Entra ingeniero Entran bots Vale Abanderado Otro ingeniero O bien Se pone con torreta el ingeniero Vale 6 a 2 5 a 3 6 a 3 5 a 3 5 a 1 3 a 1 Vale Que entre la letrina Que entre todo el mundo Ya, 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 ya Buena Oh Vamos Esto sí me anima Esto sí me motiva, chicos Esto sí me motiva Así sí Es que así sí me motivo Así sí me motivo, hombre Así sí Así sí Dios 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 ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? Estoy fuera No sé de dónde me está matando Ah, lo tenía en la espalda No, no supe ni de dónde Chicos Pues nada 41 bajas Dos jardines Nada mal, eh Ya esto es prácticamente Es un reset Vamos a por el siguiente Vamos a por el siguiente Esto ya prácticamente Aquí nos reseté el tiempo Nos reseté a todo Y es un volver a empezar ¿Por qué se pone con esto aquí? Si le va a estorbar todo No sé A ver ¿En serio? ¿Me lo quita la carnívora? Hola, no le Hola, no le ¿Dónde está todo el mundo? Torreta por ahí Bien Fuera Vamos a defender esto Que es muy temprano Para que lo perdamos Es muy temprano Para que perdamos eso, eh Yo no sé Dónde está el equipo Pero es muy temprano Para que perdamos eso No ¿Qué están haciendo, amigos? Creo que me iban a revivir No estoy seguro Vamos Es muy temprano Para que perdamos esto, eh Así que hay que ponernos Fuertes Por aquí Vale, fuera Torreta al fondo Fuera Bien Vale Fuera también Vamos Otro fuera Lo van a revivir ¿Qué haces, amigo? ¿Cómo se te ocurre Revivirlo ahí? ¿Lo vas a revivir tú también? ¿Pero cómo se les ocurre? Bueno Si me quieren regalar kills Pues gracias, eh Wow 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 50 bajos Oh my god Vamos Este personaje viene a romper el récord, chicos Este personaje viene a romper el récord Ya está Este personaje viene a romper el récord Se están curando atrás de ese árbol Torretazos Torretazo que me llevo 51 bajas Ah, solamente me hice una Esta reaparición Ha sido malilla Ha sido malilla No estoy viendo mucho a los zombies ya Me está costando trabajo ver dónde hay O sea, ya no veo mucha gente junta como antes Vale, a ver Está uno pusheando solo Le van a matar Es que pushear solo Es imposible, básicamente Vale Está haciendo Alguien lo está haciendo Vamos a dejarlo que lo haga Yo voy a hacerme como que no lo veo Vale, yo me voy por acá Está aquí, eh Ah, ya le mataron Vale, bien Lo están capturando, eh Solamente uno Acaba de pushear bastante Eso es bastante bueno, sinceramente ¿Dónde está? Ah, que está haciendo la torreta Pensé que venía por mí, pero no Ay, ay, ay Ay, ay, ay 55 bajas, chicos Nada mal, nada mal, nada mal 5 más, 5 más Y seguimos duplicando Duplicando jardines Les quedo ¿Y esto qué hace aquí, tú? ¿Esto qué hace hasta acá? ¿Que aquí es donde reaparecemos las plantas? ¿Cómo es que llegó un ingeniero hasta acá? No tengo idea A ver 50 segundos, eh Es que si no lo mato A ver si se cuelan con todo Ya, 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 ya Es un momento, es un momento, es un momento, es un momento Quítenlos los girasoles Quítenlos, quítenlos, quítenlos Pero es que nadie quita los girasoles, tú Vale, viene por acá Uh, viene dos letrinas Esas dos letrinas, a ver Se comió mi papapum, tú Se comió mi papapum Amigo, ¿pero por qué me quieres matar a mí? Ve, ya es el jardín Toma, ya te maté Si era lo que querías, ya te maté Chicos, entren, 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 entren Go, 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 go Ahí van las letrinas ¡No te salgas! Letrinas Letrinas, las letrinas llegan Oh, las letrinas llegan Torreta Torreta Entren Entren Letrinas Las letrinas son Dios Entren Vamos No lo puedo creer Qué buena Qué buenísima Esta partida ya está, chicos Esta partida ya está asegurada, eh Esta partida ya está asegurada, básicamente Esta partida ya está asegurada 59 bajas, chicos Ya está Ya está Ya está Dios, me he puesto muy nervioso Se los juro que me puse muy nervioso Porque dije, no No quiero que se eche a perder aquí la partida No quiero que se eche a perder la partida Por favor Me puse muy nervioso Les juro, se los juro Les prometo que me puse muy, muy nervioso Pensé que si iba a quedar ahí Me iba a poner muy triste, la verdad Se fue por el teleportes En serio A ver, ¿dónde está la gente? ¿Dónde está esta gente? ¿Dónde está esta gente? ¿Dónde está esta gente? Tiene que empezar a salir por aquí Por el teleporte este, ¿no? Es que no quieren salir Están todos ahí atrás Si no salen, yo entro, eh Mira tú Que si no quieren salir, yo entro No pasa nada Dios Bueno, igual y Me acaban de atropellar Literal 60 bajas, chicos 60 bajas en los 3 jardines que llevamos Vamos a mitad de partida Este personaje tiene que romper el récord, eh Este personaje tiene que venir Y romper el récord Pues a partir del récord Por la mitad, ya Lo necesito en mi vida Lo necesito Es que Les da mi edillo, eh Es que tenemos mucho potencial Ahora mismo Tenemos demasiado Un potencial brutal, eh Dios El potencial De este personaje Es que es increíble El daño Ese ulcer Me lo acabo de destruir En nada De tiempo Oye, el jardín Oye, el jardín Eh, eh, eh Vale ¡Dios! ¡Tupapapums! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Las papapums! 60... Ah, perdimos el jardín Ah, eso me ha dolido, eh 69 bajas Me tuve que haber subido A las 80 en ese jardín Y lo acabamos de perder Vale, este va a ir a ser El teleport 100% Ese es free kill Míralo Ya está A ver ¿Cómo me recupero? Pero ese jardín Era para las 80 ¿Alguien entra ahí? ¿Dónde van a entrar? 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 Ah, es que ya lo hicieron El teleport Vamos Vamos ¡Dios! ¡El daño! Tengo un ángulo perfecto, eh Cuando se vayan a meter El teleport Tengo un ángulo perfecto ¡Dios! ¡Oh! ¡No le estoy dejando de entrar! ¡Vamos! ¡75! ¡Ay! ¡Cómo me estoy divirtiendo El día de hoy, chicos! Me lo estoy pasando increíble ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Esto, esto es Este jardín yo no lo puedo perder Así, eh Este jardín yo no lo puedo perder De gratis Este jardín yo no lo puedo perder Así de gratis Otra vez Mucha risa y todo Pero este jardín yo no lo puedo perder Este jardín yo no lo puedo perder De la nada, eh Este ya no lo puedo permitir Que se vaya así de la nada Este jardín ya no Este jardín ya no Ahora mismo si entran aquí Van a morir Estoy súper concentrado No me lo puedo creer, eh O sea, de verdad Estoy más concentrado Que nunca Estoy más concentrado Que nunca No me lo puedo creer ¿Tú? ¡Racha de 8! De nuevo Siguen en teleport Siguen en teleporta Vale, vamos a cambiarles el ángulo Estos están peleando aquí a muerte Míralos No me lo puedo creer La destrucción que estoy haciendo, chicos No me lo puedo creer ¡87! ¡Vamos! 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 Este personaje rompe el record Este personaje rompe el record Este personaje rompe el record ¡Vamos! ¡Vamos! Este personaje rompe el record ¡Ya está! ¡Vamos! 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 Este personaje es increíble Este personaje es increíblemente potente No me lo puedo creer lo que estoy haciendo, bro No me puedo creer lo que estoy haciendo No me lo puedo creer lo que estoy haciendo ¡No puedo creerlo! ¡95 bajos! ¡95 bajos! ¡Ya está! 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 ¡Chicos! ¡55 segundos! ¡Lo tienen que capturar ya! ¡O sea! ¡Lo tienen que capturar ya! Oye, ¿y si no lo capturan? ¡No, no, 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 no Mejor la voy a asegurar, ¿sabes? Voy a asegurarme 5 kills En 40 segundos Voy a asegurarme 5 kills En 40 segundos Voy a asegurarme 5 kills En 40 segundos Y ya está Vale, bien 3 4 ¡5! ¡5! ¡Ya lo daremos! ¡Ya está, chicos! ¡100 bajas! ¡Oh! ¡Se captura! No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Esta partida va a ser la mejor Esta partida va a ser la mejor Ya, chicos Ultra Instinto Activate Ultra Instinto Activate 102 bajas Ya está Y nos quedan 2 bajas Ultra Instinto Activate, chicos Ya está, ¿eh? A partir de este momento Ya pierdo la cabeza Me vuelvo loco Porque si estaba jugando súper agresivo Ahora mismo Paso al siguiente nivel Ahora mismo Paso al siguiente nivel Vale, fuera Se me fue Papapón por aquí Fuera Muy bien ¿Dónde está la gente? Vale, fuera Fuera Revívelo Revívelo si puedes Eh, no, 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 no Jardín, jardín Jardín, 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 jardín Acércate Acércate Frijolazo que te llevas Bien ¡Ah! 108 kills ¡108 kills! ¡Ya está! Vale No, no, no Hay que defenderlo ¡Hay que defenderlo! ¡Hay que defenderlo! ¡Hay que defenderlo! ¡No! No, lo perdimos Perdimos el jardín No me lo puedo creer Justamente ahora Lo teníamos que perder ¿Es en serio? Justamente ahora Lo teníamos que perder No pude haber sido otro día No, no, no Justo ahorita Justo ahorita Lo teníamos que perder No me lo puedo creer ¿Por qué no le estoy impactando Las balas? ¿Hola? ¿Por qué no le estoy impactando Las balas solo? ¿Qué está pasando? ¡108 bajas, chicos! ¡Guau! ¡Qué buena partida! Hace tiempo Hace buen rato Que no caía Una de 100 kills ¿Eh? Hace tiempo Que en el canal No caía Una de 100 kills ¡Vamos! ¡Cúrame! ¡Cúrame! ¡Ah! Casi llega a curarme ¡Ah! Tenía otro girasol al lado Y no me curaron ¿Me reviven? ¿Me reviven? ¿Me reviven? ¡Hay tres girasoles! Gracias Bueno, chicos Está bien aquí que nos revivan Porque estamos detrás de ellos ¿Eh? Ahora mismo estamos detrás De su respawn Así que está bien La voy a jugar aquí Si tan solo le diera una bala ¿Tú? Si tan solo le diera una bala ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué bien lo hizo! ¡Qué buena esquivada nos acaba de hacer! ¿Eh? ¡Qué buena esquivada la está haciendo este brother? ¡Qué buena esquivada! Nos acaba de hacer un Como un 5 a 1 Como un 5 a 4 a 1 Se acaba de hacer ¡Qué buena! ¡Qué buena jugada! ¿Este qué hace? ¡Qué triste! Se esperó hasta el final Para matarle ¡110 bajas, chicos! Ya está Esta partida ya está Ya me da igual si se pierde Bueno, o sea que se termina aquí Ya me da igual Esta partida fue brutal Ya está Se termina aquí 7 estrellas ¡110 bajas! Este es el personaje Que vino a romper El récord De las partidas anteriores Este fue el personaje, chicos 110 bajas Con una leyenda Del Garden Warfare 1 Con una leyenda En un mapa leyenda Increíble Videazo el del día de hoy Creo que este video merece Que lo reventemos a muerte, chicos 5.000 likes en este video Ya está Igual que un capítulo De operaciones Es que No hay más No hay más No hay más Que pueda yo pedir en este capítulo 110 bajas Creo que por ahora Ya tomaré un descanso No sé cuántas partidas he grabado Como 4 Como 3 o 4 No sé cuántas he grabado Estoy reventada de los dedos De estar gatillando Llevo, no sé Como más de 2 horas jugando Y he sacado como 3 o 4 épicas Muy, muy buenas Así que ya las tendrán por el canal Échenle un ojito En los videos más recientes Y nada Espero que lo hayan disfrutado Yo me despido por aquí Nos vemos en la próxima Y... Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!